Allá no hay actividad aquí en los ejercicios, en la cancha de la rinconada. Allí ven ustedes como impulsan a la yegua Istar. Partida en la cuarta del programa, la alargada un poquitico mala para para para. Viene rápidamente Goldiña a tomar el primer lugar, saca dos cuerpos. Baby Victoria corre ahora en el segundo lugar, en el tercero está avanzando por la parte exterior. La yegua Chicora, luego lo está haciendo Queen Susan, enseguida por dentro viene la pelea Mizanabela. Luego corre Nefis, detrás de esta correo Sonfly, enseguida está avanzando para para penúltima. Está quedando el cinco, la yegua Istar. Mientras tanto en el último anda Don Cela Duome cuando van en 24-1 los primeros 400 metros y domina Goldiña la carrera. En el segundo corre Mizanabela, en el tercero afuera Baby Victoria, en el cuarto está avanzando. Ahora la yegua Mizanabela, la yegua Mizanabela y también Ozonfly viene por la parte interior de la cancha. Luego trata de mejorar por la parte exterior para para. Esta trata de avanzar cuando se acercan a la última curva. Goldiña domina en 48-1 los 800. Entran en la recta final, Goldiña se escapa en el primer lugar, la yegua con ventaja. Mientras tanto viene avanzando Ozonfly por la parte interior y afuera está tratando de venir Baby Victoria otra vez. Y la yegua Mizanabela, pero domina. La yegua Goldiña, la de Rubén Lance, está en la punta con Piguave. Insiste en la pelea por la parte interior de la cancha. La yegua Ozonfly y también la yegua Mizanabela, pero les gana Goldiña la número 1. La primera válida para el 5-6, la de Rubén Lance. Ganó Goldiña el número 1. El segundo lugar es para la yegua Mizanabela. Tercera doncela Duome, el cuarto lugar para el ejemplar Ozonfly. Luego Queen Susan, Ishtar, Chicora. Enseguida está arribando para para Néfis en el último lugar y penúltima Baby Victoria.